Ahora voy a decirle yo mi propia intervención que le he llamado con una palabra alemana. Esta palabra alemana se pronuncia Hilflossigkeit. Es una palabra alemana que me dio mucho gusto poner porque en este problema que estamos todos viviendo y cada uno lo vive a su manera y como hemos podido y que tengo que decir que es verdad que me siento muy contenta de haber sido artífice de todos estos eventos que de alguna manera siento que nos han ayudado a pasar estos tiempos convulsos de la pandemia, pues yo me he puesto a estudiar alemán. Entonces decidí que era momento en mi vida de introducir una palabra alemana y he introducido esta porque me parece que va al núcleo vital de lo que quiero transmitir hoy en relación a la culpabilidad y al superyo. Freud utiliza esta palabra alemana que vuelvo a repetir Hilflossigkeit. Y es una palabra que nos sirve para describir el desamparo. Pero no es cualquier tipo de desamparo. Es el desamparo radical ante la soledad que el sujeto vive consigo mismo en una relación que es exclusivamente consigo mismo porque va a tener que ver con confrontar la propia muerte. Y eso es algo muy personal. Es ese momento en el que te das cuenta que nadie te va a poder ayudar. Eso es el Hilflossigkeit. Ese momento que no ocurre todo el tiempo ni en todos los momentos porque vamos a decir que hay de soledades a soledades. Hay de momentos de angustia a momentos de angustia. Pero este en especial, que es esa soledad radical, diría yo, ante la ausencia del gran otro. Michelle Montalegre decía ahora algo que me hace recordar probablemente lo que todos los que hemos tenido una educación religiosa, ya sea de monjas o de sacerdotes o de la Legión de Cristo o de las Carmelitas Descalzas, tiene que ver precisamente con el erigir a un gran otro de alguna manera. Entonces, si se va cayendo el avión, ¿cuántas veces decimos, claro, ateo hasta que se va cayendo el avión? Porque quién sabe si a la hora de irse cayendo el avión no empezamos a ponernos a rezar como empezó Michelle Montalegre, su exposición. Creo que hay algo que de alguna manera ronda el espíritu de los sujetos que hemos sido educados en alguna religión. Y que allí justamente en ese real lacaniano, que sería ese lugar oscuro donde no hay palabras para descifrarlo, y que tiene precisamente que ver con ese ese desamparo, ese estar en el mundo con tu propia existencia en donde de pronto te das cuenta que no vale ni el amor de otra persona por ti aunque te adore, ni los hijos, ni cualquier cosa de la que te quieras sostener, es el desamparo radical de confrontarte a ese vacío, a esa muerte, cada quien como puede, un real al que nos hemos confrontado en la pandemia, por ejemplo. ¿Cuántas rupturas ha habido en la pandemia? Rupturas de pareja, rupturas de equipos de trabajo, rupturas de amistades. Ha sido un verdadero golpe en todos los sentidos a nivel psíquico y a nivel físico. Entonces, Lacan nos dice en el seminario 6, que es el seminario del deseo y su interpretación, nos habla de este desamparo y lo desarrolla y nos dice que el niño se encuentra a merced del gran otro. En esta infancia, en donde tú de pronto te das cuenta que estás a merced precisamente de ese otro primordial. Hace rato preguntaban en el chat qué cosa era eso del padre primitivo, pues tiene que ver con ese otro primitivo que también sería la madre, este otro primitivo al que estás a la merced porque eres un niño pequeño y entonces, pues es tu deseo, el deseo tuyo, es deseo del otro. Fíjense cómo allí vamos a tener un problema importante para intentar estructurar el deseo. Si el deseo propio es deseo del otro, hay una alienación al deseo de ese gran otro. Cuando entonces empiezas a estructurarte como sujeto, va a haber una ambivalencia. Por un lado, tienes angustia de que el deseo del otro te alcance. Eso es a lo que los psicoanalistas le llamamos el cocodrilo que no tiene el palito para cerrar las fauces. Este otro primordial viene y se te avalancha encima y tú dices no, no, por favor, detengan a esa madre loca a ver quién le pone un corte para que no me engulla. Pero es ese deseo del gran otro que viene y te engulle, pero al mismo tiempo estructura tu propio deseo porque tu deseo es deseo del otro. Y entonces tenemos esa pregunta a la que justamente estoy trabajando y que se vincula con el texto de Laura Pigossi y también con el de Michel Montalegre en ese sentido de el acertijo que implica la voz del padre. El acertijo del deseo del otro, de ese que quiere ese otro. Pero surge una angustia. entonces ¿cómo vamos a vincular la angustia con la culpa? La angustia surge ante el deseo del otro porque desde el primer instante el deseo del otro para el niño es un deseo incestuoso. Es que eso tiene que quedar claro. Es un deseo de incesto. Pero fíjense, yo recuerdo una paciente que viene de un programa de Alcohólicos Anónimos en donde les dan un programa que sinceramente considero bastante útil para los adictos sobre todo cuando están muy enganchados en donde en ese programa les dicen una serie de pasos para que puedan alcanzar la sobriedad. Y entonces él me cuenta que tiene un padrino. Ellos le llaman padrino a una persona que también ha sido adicto y les ayuda un poco para no recaer. Entonces me dice que en una ocasión está hablando con el padrino y ella es una mujer le cuenta que cuando era pequeña ella sentía el deseo incestuoso de su madre. Esta chica es lesbiana y ella me dice que ella ha optado por ser lesbiana porque toda la vida se sintió deseada sexualmente por la madre. Eso dice el analizante. En el tratamiento estamos viendo qué es lo que pasa con su homosexualidad. Pero lo que ella me dice claramente es que el padrino le pregunta de pronto le abre la pregunta. Ah, le dice el padrino tú me dices que tu madre te deseaba pero ¿acaso no la deseabas tú? Allí es donde entra en angustia la chica y allí es en donde viene corriendo a pedir análisis. Porque hay algo de las palabras de ese padrino al decirle al confrontarla a lo que llamaríamos en el tratamiento analítico el deseo es deseo del otro. De pronto ella mira que probablemente ella también tenía deseos incestuosos por su madre. Y creo que eso es importantísimo puntuarlo como psicoanalistas. porque muchos pacientes llegan pensando que la madre es la incestuosa que el padre es el incestuoso todo esto lo trabaja muy bien Laura Pigosi y lo hemos venido trabajando en varios textos. No solamente el padre es incestuoso y la madre es incestuosa también los hijos tienen el deseo del incesto y es ante ese deseo propio que surge la angustia y por lo tanto la culpa. Entonces se estructura el superyo. Sabemos que Freud el superyo empezó a trabajarlo en 1923 recuerden cuando él hizo el yo, el ello y el superyo. Y Freud nos va a decir que lo que ocurre es que se va a producir síntomas importantes en los sujetos a raíz de la problemática del incesto. En cuanto aparece la sexualidad vienen los síntomas. Entonces cuando él estructura el superyo habla de un superyo que va a ser verdugo del yo. Entonces si el yo comete un acto vamos a decir rápidamente de exceso de goce aquí viene el superyo a martirizar al yo por haber cruzado la línea. Pero Lacan nos va a decir que el superyo también se estructura a partir de este otro obsceno y feroz del que hablaba Susana Alcalá que tiene que ver justamente con el imperativo goza que implicará cruce límite. Entonces aquí estamos ante una ambivalencia importante. Por un lado el superyo que será aquella conciencia moral que te dirá eso no se hace transmitido además desde los padres porque sabemos que el superyo es el heredero del complejo de Edipo y que viene transmitido a nivel parental. Pero por el otro lado tenemos el superyo que te dice no solamente no lo hagas sino que más ancor 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 y cruza la línea y sigue cruzando la línea. Y allí es en donde tenemos nosotros dentro del psicoanálisis que tratar de entender cómo hacer para que ese goce superyoico pueda encontrar una palabra un significante donde se pueda transmitir para poderle poner un límite. Hay algo del orden del límite por eso decimos no se trata de desculpabilizar al paciente pero sí de intentar que se hable de la angustia que eso provoca porque la angustia ante un real de esa naturaleza puede muy fácilmente hacer un pasaje al acto sobre todo en aquellos pacientes que tienen una estructura melancólica y en donde el superyo entra de una manera muy feroz y termina por digamos dirigir al paciente a destruirse a sí mismo. Entonces me parece por eso muy importante puntuar que esta Hilflosigkeit que es el desamparo primordial es de alguna manera el primer vínculo ante por un lado el deseo como deseo del otro en el desamparo y por otro lado la estructura del superyo que va a entrar poniendo un límite por un lado fustigando fustigando por un lado y ordenando por el otro entonces aquí yo les cuento una pequeña viñeta kilínica que lo puede ejemplificar de una mujer que tiene un superyo feroz y ella viene y me dice que ella es muy exigente con ella misma pero no sabe por qué le surge esta exigencia entonces de pronto su gran angustia es su hijo porque el hijo la insulta el hijo está enfadado con ella tiene una mala relación con el niño pero el niño tiene 10 años de edad y entonces un día les pido que vengan los dos y entonces estando los dos en el tratamiento de pronto la madre me dice es que mi hijo no tiene horarios yo lo que quiero es que tenga un horario y entonces el chico me dice a ver te voy a decir un día para que más o menos entiendas que si tengo horarios y entonces me dice mira yo me levanto a las 7.13 y entonces la madre empieza a reírse pero a carcajadas entonces yo le digo a la madre que por qué se ríe y me dice es que me parece absurdo que diga 7.13 entonces el niño saca su libro y le enseña a la madre y le dice tú me has puesto 7.13 levantarme esta puntualización del 13 porque no es ni 7 ni 7.10 ni 7.15 7.13 él tiene la alarma del reloj a las 7.13 entonces a partir de allí de la risa de la madre del niño haciendo ver lo que la madre le está exigiendo en este horario entonces eso abre a la risa de esa madre como para entender algo y entonces yo le pregunto que qué es lo que podríamos poner en palabras de esa risa nerviosa y ella me dice que nunca me había dado cuenta lo absurdo que se escucha hasta que lo he escuchado en palabras de mi hijo y frente a ti porque si no lo hubiera dicho frente a ti ni siquiera lo hubiera escuchado entonces fíjense ustedes cómo entra el superyo y cómo podemos darnos cuenta en la clínica de la voracidad y de la falta de límite que implica esta instancia tan importante es verdaderamente interesante abrir la escucha a la clínica del superyo muchas gracias